El Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido cumple 100 años con muy buena salud. Más de 15.000 hectáreas de espacio protegido y 600.000 visitantes de media al año. Solo hay que ver las largas filas que ya hay a primera hora de la mañana para subir en el autobús al Valle de Ordesa. El mes de agosto está esto completo, los autobuses llenos. Completos, salimos uno detrás de otro y completo, completo. ¿Cuántas plazas tiene? Entre 50 y 60. ¿Y el precio? 3 euros ida y 4,50 ida y vuelta. ¿También puede llevar algún perro? Sí, también, también, también. Llevamos un transportín, se le ve ahí el transportín, para llevar algunos animales. Ah, esos transportín es de ahí. Exactamente. Es algo habitual, ¿verdad? Que quieran también pasar, pues estar formada con su mascota, con el perro. Y bastante, sí, bastante gente viene con ello, bastante gente, sí. Llevamos este grande y este pequeño. Para perros más grandes y este mediano. No entiendo sinceramente por qué no los podemos llevar arriba cuando un perro se porta bien. Y cuando es, ¿sabes? ¿La primera vez que subes a Ordeza? Ordeza, sí. Espero que disfrutéis mucho y esto se queda en una mera anécdota. ¿Desde dónde vienes? De Madrid. ¿Son turismo nacional o encontráis de todo? De todo, de todo. Nacional, extranjeros, franceses, italianos, de todo. Y qué gusto, ¿no? Aquí los idiomas los lleváis. Bueno, defendemos, como podemos. ¿Cuánto tiempo lleváis en la fila? No, poco, va muy fluido. ¿Va fluido? ¿Ha merecido la pena? Sí, sí, sí. ¿Y de dónde sois? ¿De dónde venís? Soria. ¿El primer viaje ahora en verano sale a las 6 de la mañana? A las 6 de la mañana y el regreso el último a las 10 de la noche. Son horas, ¿eh? Son horas, efectivamente. Y como me dices, siempre llenos. Mira, ya se acaba de ir uno y ya está el otro preparado porque las filas llegan hasta allá. ¿Ese es el tuyo? Ese es el mío. Oye, pues que vaya muy bien. Muchas gracias. Y ahora por otro. ¿Eres de por aquí? ¿Eres de la zona? Sí, soy de Lina. ¿Trabajas todo el año aquí? No, solo en temporada de verano. No te entretengo, que tienes jaleo. Gracias. Buenos días. Hola, aquí hay. Manuel Montes, director conservador del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, que cumple 100 años, ni más ni menos. Sí, los primeros. Nos faltó muy poco para ser los primeros de España. Son 22 días de diferencia, 23 o menos así, sí. Ellos son picos de Europa. Entonces, montaña de Covadonga es del 22 de julio y nosotros del 16 de agosto. Bueno, este centenario empieza muy bien. Muchísima gente, vemos largas filas esperando coger esos autobuses. En la época de máxima afluencia, que es en verano, en Semana Santa y en el puente del Pilar, pues establece este servicio, que empezó prestando el parque y que luego pasó al ayuntamiento. ¿De dónde vienes? Como le llaman en ciudad. ¿Este sistema de dejar el coche e ir en autobús, qué te parece? ¿Crees que es muy práctico? Me parece que es práctico porque si no, en la parte de arriba de la pradera se montaron unos discos impresionantes. Desde aquí, desde Torla Ordesa, se llega hasta esa pradera tan conocida, ¿no? Hasta ese punto y desde allí ya. La mayor parte, pues lo que va es a las cascadas y terminando en la Cora de Caballos. La estrella, desde luego, una de las más visitadas. El acceso al parque también está controlado. ¿Cuántas personas a la vez pueden estar visitando Ordesa? En el sector Ordesa, el cupo máximo son 1.800 personas. Entonces aquí, cuando se vende un número de tickets que ya hace que ese cupo ya se haya completado arriba, pues se deja de vender y se para el servicio de autobuses. No van a tener ningún control si suben andando por la senda de Tureto. ¿Cuánto cuesta subir andando para los que tengan ahí más ánimo? Habría que echar una hora y media o una cosa así. El número de visitantes, ¿más o menos está en torno a esos 600.000? Sí, yo diría que entre 15 y 20 años que se mueve en ese entorno de los 600.000. En estos 100 años ha habido muchos hitos importantes en la historia de este parque. En el año 82, uno muy importante, esa ampliación de la zona protegida. Tenía poco más de 2.000 hectáreas, 2.100 y pico. En el año 82 se amplió a la superficie actual, que son 15.692. La ampliación consiguió incluir el macicio de Monteperdido, más los otros tres valles que se abren desde allí. O sea, ya no solo el valle de Ordeza, sino el de Pineta, el de Añisco y el de Sway. En este centro de visitantes también está ubicado el punto de información, así que es un referente para todo el turista que se acerca a Ordeza. Sí, bueno, puntos de información tenemos varios en todo el parque, hay 10 en total, entre centros, oficinas y puntos de información. Y alrededor de esta escultura de cuerda de la que hablábamos veo muchas fotografías, picos de Europa, por ejemplo. Sí, están los 15 parques nacionales españoles. En todos los parques nos podemos mover un poquito, vemos la figura de Pedro Pidal, muy importante para la declaración de este parque. Marqués de Villaviciosa de Asturias, que fue uno de los que persiguió la declaración de este parque. ¿Aquí le tenemos? Sí, aquí está. Muy buenas. ¿Cómo ha sido el recorrido de hoy? ¿Qué habéis hecho? Perfecto, perfecto. Fuimos solo hasta las primeras cascadas, el estrecho y las cuevas. Qué bonito. Precioso. Venimos de Poitiers, de París. Manuel, qué mejor lugar que este, donde muchos excursionistas, senderistas, turistas, van a empezar a disfrutar de Ordeza para preguntarte qué tiene de especial este parque nacional que no tengan otros. Nosotros somos los únicos que tenemos las tres etiquetas de la UNESCO y, además, el patrimonio mundial es transfronterizo y mixto. Tenemos una flora muy rica, hay 1.400 especies de plantas vasculares, tenemos especies de fauna como el quebrantahuesos, que es la emblemática del parque, el sarrio. Pero hay algo que marca fundamentalmente el parque nacional y es su geología, su geomorfología. A mí me gusta también decir a veces que esto es un parque en el que el fondo del mar ha ascendido a las cumbres. No me olvido de hace unos años cuando hablamos de ese cocodrilo de Ordeza, de ese fósil que también llamó muchísimo la atención y que hace también único este parque. ¿Cuántos puestos de trabajo genera? ¿Directos o indirectos? Nosotros aquí, digamos, el personal del parque, sin contar con las empresas públicas, hay 33 personas directamente empleadas por el parque. Pero luego están las de las empresas públicas, con lo cual se completarían alrededor de 105 o una cosa así en total. Yo llevo viviendo aquí hace 20 años. Así me gusta. Repetidor. Repetidor total. ¿Por algo será? ¿Qué tendrá Ordeza para que venga usted tantas veces? 20 años seguidos. De todo el pibineo posiblemente, la naturaleza en estado puro es Ordeza. ¿Quién disfruta más en Ordeza? ¿Aquí el perro o la dueña? Todos un poquito. ¿Todos? La verdad es que sí. ¿Qué tal ha ido la jornada? ¿Qué recorrido han hecho? Pues subimos desde Torla hasta aquí. Íbamos aquí, íbamos a... ¿No han cogido el autobús? No. ¿Han sido de los que vienen caminando? Sí, señor. Y bajaremos andando. ¿Y cuánto tiempo de caminata? Pues hemos empezado a las 10 de la mañana. Por Turieto. Turieto bajo. De 10 de la mañana a 1. Tres horas para llegar. Te lo pasas estupendo con tus padres, tan todoterreno. Así de gusto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, cuando llevo unas cuantas horas nos miran con una cara de... Sí, es que no se os acaban las pilas. Cuando seáis mayores, os meto en el asilo. ¿De dónde venís? Que no os he preguntado. Pues nosotros somos de Barcelona. De Barcelona. De San Cugat. Que disfrutéis muchísimo los cuatro de este Parque Nacional. Hay que hablar de futuro. Manuel Montes, director conservador de este parque con 100 años, ¿cómo se plantean los que están por venir? Yo creo que se puede ser optimista. Es una combinación de todo, de conservación, de uso público y de desarrollos de economía. Pues muchísimas gracias por atendernos en estos días en los que todos los medios de todo el mundo ponen sus ojos también en Ordesa, en este centenario y que sean muchos años más. Pues muchas gracias.